Salimos en el Deportivo y en este caso vamos a ocuparnos de lo que se viene para el próximo domingo, este comienzo de final anual, ida y vuelta entre Clásico, Belgrano ante San Martín. Ayer nos ocupábamos de la actualidad del tricolor y cómo se llevaba este partido y ahora vamos a ocuparnos del Patriota, quien será el local en este primer encuentro. Le vamos a dar la bienvenida a su entrenador, Patricio Otero, el cual está en contacto por teléfono con nosotros. Patricio, ¿cómo te va? Paco es mi nombre, gusto de charlar un ratito con vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Un gusto de charlar con vos, un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, Patricio, ¿cómo ha venido siendo esta semana preparatoria para un partido que es una final, pero además un clásico? ¿Cómo se encuentra para este partido? Bien, la verdad que bien, llegamos casi, rayamos lo perfecto en forma excelente. No hay excusas, bueno, vamos a jugar una final inédita, diría yo, una final histórica para el fútbol de Río Cuarto y fundamentalmente para Maquena porque, bueno, nadie se hubiese imaginado ni el más optimista hincha de San Martín de Verano de jugar una final del año. Así que, bueno, ahí estamos metidos una buena semana, la cerramos hoy y ya estamos listos para jugar el domingo en cancha de San Martín. Bueno, pensando en lo que va a ser este encuentro, no jugaron, jugaron hace muy poco el clásico. Tienen por ahí un panorama de cómo hay que jugar, cómo hay que salir a jugar este tipo de encuentros que además de ser partidos apartes es una final. Sí, por ahí hacer un análisis en profundidad desde el punto de vista táctico es difícil en un clásico. Como decías, hace unos 20 días jugamos por la antepenúltima fecha de clausura, se nos escapó ahí faltando 14 minutos donde estábamos en ventaja sobre el rival, bueno, después terminó siendo un empate. Independientemente de eso, esta es una final, una final que, bueno, que por primera vez se da con dos clubes de Maquena y la verdad que yo creo que juega, la verdad que es un papel casi primordial desde el punto de vista emocional, le encarga una final que, bueno, que la vamos a iniciar jugando en cancha nuestra, después vamos a finalizar, yo digo que es un partido largo, son 180 minutos y algunos minutos más seguramente, para definir en cancha de la grana. Bueno, así que lo importante de todo esto es que ni bien nosotros jugamos en clásico y, bueno, después se ratifica un poco lo de la gran asociación juvenil en la penúltima fecha, ya incorporamos esa posibilidad y procesamos esa posibilidad de jugar una final con el clásico rival. Así que estamos muy bien, queremos jugar la final con Maquena, ahora que ya se dio, por supuesto que debe ser así, lo importante es que, bueno, que digamos, la verdad que muy bien. Pensando en lo que van a ser las localías, ¿es una ventaja comenzar jugando de local y después definir de visitante o una desventaja definir en cancha de Belgrano? Sí, la verdad que sí, me gustó, me gustó, salió así, ¿qué va a ser? Si hubiese sido a la inversa, lo mismo hubiésemos tenido que trabajar. Siempre pasa en la cabeza del cuerpo técnico y de todos los jugadores y de toda la gente es lo mismo de ganar, a veces tenemos un rival que también juega, pero lo importante es lo mismo, quiero ganar, por el marcador que sea, quiero ganar y después iremos a jugar el partido en cancha de Belgrano. Los chicos ya han jugado, en la apertura ganamos un partido muy difícil, saben jugar un clásico, si no lo han sabido, hemos ido aprendiendo un montón de cosas en esta última parte, así que estamos, creo que estamos preparados casi plenamente como para jugar una distancia decisiva como es la del clásico en una final. Patricio, vos recién decías que es un partido de 180 minutos, ¿cómo crees que se va a dar un encuentro muy disputado con muchas situaciones o por ahí un poco más pensante a cada equipo que le toque jugar de visitante, por ahí un poco más retraídos a la hora de atacar, jugando de contra, o dos equipos que van a ir al frente a buscar los resultados? Sí, seguramente van a ser unos primeros minutos de estudio, nosotros somos locales, iremos un poco desandando el partido y creo que a veces hay momentos donde uno debe tener una toma de decisiones pensando en que es un partido largo, en ir a buscarlo o no, también juega el rival, así que bueno, iremos tomando, es muy importante la toma de decisiones a medida que vaya pasando el partido, tampoco vamos a salir a buscar decididamente el partido porque tenemos un rival muy importante enfrente, también que tiene mucha jerarquía, trataremos de hacer un partido inteligente, ser prácticos y bueno, no debemos variar mucho lo que hemos hecho durante el año que nos llevó hasta acá, a jugar al final. Patricio, si uno ve y hace un análisis de lo que ha sido el año de San Martín, realmente es un año destacable, quizás uno de los más memorables de la historia también, por ser campeón en el torneo Apertura y también terminar entre los cinco mejores en el torneo Clausura, peleando, dando batalla, quedando allí en la tabla de posiciones, habla de que ha sido un 2023 muy próspero en la liga regional. Sí, sí, la verdad que sí, un poco jugando con los números, bueno, los dirigentes me pidieron 70 puntos, pero te lo juro, te lo juro que me dijeron así, bueno, y hemos llegado ni un punto más, ni un punto menos, llegamos a los 70 puntos, a la línea de esos 70 que van a servir un poco para mejorar, yo diría, la salud de San Martín, de todas maneras habrá que rivalidar y ratificar el año que viene, esté yo al frente o quien esté, para que San Martín, bueno, es un club muy grande, esté siempre en los primeros planos. No ha sido fácil, hemos disfrutado mucho del torneo Apertura, haber salido campeones, y ahora sí, bueno, en un cuarto lugar que nos estuvo peleando ahí del punto de vista de números hasta faltando dos fechas, bueno, nosotros sabíamos que era difícil, porque bueno, el equipo por ahí tuvo algunos cambios, por algunas suspensiones, por algunas lesiones que gracias a Dios no han sido, no han sido mucho, ni productos de una mala tarea de los profes, ni nada por el estilo, porque han trabajado bárbaros, pero bueno, ya habían variado algunas cosas a mitad del campeonato, nos ilusionamos un poco con esos cinco partidos al hilo que pegamos, pero bueno, después hizo difícil, uno tampoco tiene la, un poco la varita mágica como para ganar los campeonatos ahí, pero bueno, lo intentamos hasta que pudimos, y bueno, la idea, una vez que ya matemáticamente nos quedamos sin posibilidad, era de moldear un poco el equipo y la parte final del campeonato para jugar esta final con Belgrano. Por último, Patricio, se espera un gran marco de público, como lo ves cada vez que se juega un clásico y este más, que es especial, teniendo en cuenta que es una final. ¿Qué le dirías al hincha de San Martín, que va a estar jugándose este partido, van a jugar de local, para lo que va a ser este primer compromiso, en donde el hincha va también a jugar un papel fundamental en el apoyo? Sí, lo del hincha, la verdad que ha sido increíble, todo este año nos han seguido a todos lados, yo creo que ha sido uno de los equipos más convocantes, ni hablar de local, nosotros un poco percibimos eso desde el mismo momento que comenzamos los partidos de pretemporada, donde llenamos la cancha, es difícil ver en los partidos amistosos de pretemporada que la gente concurra mucho, y bueno, creo que una química, una conexión con el hincha, hace 20 días llenamos también la cancha del parque centenario, y ahora imagínate, se calcula mucha gente, mucha más todavía, entonces va a ser un marco casi sin precedentes, por lo menos con los clubes de la región, porque me he podido dar cuenta en este tiempo que me lleva acá a estar en Maquena, que el clásico es muy pasional, de los dos lados, así que bueno, se viene una linda final, una linda definición, nosotros vamos a hacer todo para que San Martín pueda ganar su tercera estrella, y nos sentimos un poco privilegiados de estar adentro de la cancha, más allá que nosotros nos toque conducir un poco los destinos de 18, 19 tipos que son los que tienen la posibilidad de jugar, así bueno, disfrutar y por supuesto, ya venimos trabajando mucho, pero trabajar en los últimos detalles para ganar esta final y darle una nueva posibilidad de salir campeón a la gente de San Martín. Patricio, te agradezco un montón estos minutos con nosotros, por supuesto, todos los éxitos para el partido que se viene y para el próximo domingo, así que vamos a estar en contacto seguramente, te mando un abrazo muy grande. Dale Paco, un saludo para vos, para toda la gente y un abrazo grande, gracias por llamar. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra de Patricio Otero, el entrenador de San Martín de Vicuño Maquina, se va a jugar en la cancha del Patriota este domingo, recordamos San Martín ante Belgrano de Vicuño Maquina y para cerrar el capítulo de la Liga Regional, recordamos, comienza el tribunal por la permanencia, este domingo también a las 5 de la tarde en la cancha de Ludgard y Rivero de Alcides Quijena, estará jugándose Ateneo ante Renato Cesarini, arbitrajes de César Filipa, el árbitro para la final anual Nicolás Vergese, va a ser quien va a imponer condiciones en este encuentro de esta primera final anual que vamos a tener en la Liga Regional en Primera División A.